Que otro día, llorando en mi sofá, pero hoy, te digo que es la última Con ese extraño, feliz y desgracia, amor, familia y tan que tuve en tu Cuando mi chame te cancha, huele porque te revienta, quítame lo malo como en paz Hoy quizás tarde te mancha, vuelvo así pero no he intento, vuelvo a celebrar un día más Vuelvo a celebrar un día más, celebro un día más rica, mañana tuve Vuelvo a celebrar un día más, y sin falta de nada, lo que es tuve Vuelvo a celebrar un día más, ya que te soñaste, amando su vida Vuelvo a celebrar un día más, y cada día lo cual se aportará Vuelvo a celebrar un día más, ya que te soñaste, amando su vida Vuelvo a celebrar un día más, ya que te soñaste, amando su vida Vuelvo a celebrar un día más, ya que te soñaste, amando su vida Vuelvo a celebrar un día más, ya que te soñaste, amando su vida ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.